... Una de las características del trabajo en nuestro país hoy día es el trabajo precario, con bajo nivel de remodelaciones, malas condiciones laborales. Y eso constata con un país que crece económicamente, que la banca privada obtiene miles de millones de utilidades, que los recursos naturales son depredados y esas transnacionales también ganan miles de millones de dólares y sin embargo, el elemento humano, la persona, el trabajo, está empobrecido. Hoy día el llamado más importante es la organización sindical porque la unión de los trabajadores obviamente va a redundar en buenos beneficios en todas las negociaciones colectivas. Pedimos de verdad derecho a negociar. Yo creo que en un sueldo digno este país sería diferente, habría igualdad de condiciones en las personas, tendríamos derecho a educación y a otros beneficios que no tenemos en este momento por no tener un sueldo miserable. Por el que sea reconocido nuestro trabajo y no sea invisible, porque nuestro trabajo siempre ha sido invisible y ya no queremos seguir siendo invisibles porque somos muy importantes en este país. Una creencia de que los migrantes somos los que generamos que no hay empleo en Chile, lo que nosotros consideramos que no. Lo que pasa es que igual trabajo tiene que ser igual salario, por lo tanto los trabajadores inmigrantes tienen que ser incorporados a las grandes centrales de trabajadores. Primero debe establecer sueldo y salario que sean dignos para los trabajadores. Aquí no se trata de ver solamente los mínimos, sino que los máximos sociales. Aquí para el bienestar social se requieren sueldos que permitan la subsistencia de las familias que hoy día son familias trabajadoras que tienen que endeudarse por todo. Y ante eso hay que responder con medidas integrales, no solamente el sueldo, sino que asegurarse de la empleabilidad del trabajo digno, hay que hacer reforma al código laboral, hay que permitir la organización, la negociación colectiva, hay que permitir el derecho a huelga, que son hoy día grandes trabas que no permiten ir a los trabajadores conquistando sus reivindicaciones, conquistando sus derechos. Gracias por ver el video.